TV UNAM y Radio UNAM presentan Un programa del Instituto Nacional Electoral Voces de la Democracia Transmitirle a la ciudadanía la mayor parte de información verídica Decir la verdad Informar a la ciudadanía con libertad de expresión Es una de las libertades de una democracia Informar a la gente acerca de qué opciones tienen para, no sé, escoger gobernantes Mantener informados a la sociedad de lo que sucede de manera objetiva y verídica Ser la voz del pueblo y decir la verdad para que nosotros tengamos el poder de decidir Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, soy Marielena Cantú, es un placer compartir el espacio nuevamente con ustedes en Voces de la Democracia Ya se dan cuenta del tema, Periodismo, Derechos Humanos y Democracia Para platicar sobre este tema fundamental Sobre la calidad de la democracia Y la calidad de los medios de comunicación ¿Con qué contamos? Le doy la bienvenida a Mario Díaz Mercado, comunicador Mario, ¿cómo estás? Qué gusto Gracias, muchas gracias Edgar Cortés Morales, miembro del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación Edgar, ¿cómo estás? Bien, Marielena, buenos días Bienvenido Alfonso García Castillo, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Alfonso, gracias Hola, buenos días Les planteo la misma pregunta que le hicimos a algunas personas que decidieron y que aceptaron platicar con nosotros para Voces de la Democracia ¿Para qué sirven los medios de comunicación, Mario, en una democracia? Bueno, los medios de comunicación sirven para muchísimas, para muchísimas cosas Ahora, en el terreno de la democracia, pues sirven para que conozcamos muy bien el entorno en el que vivimos El tipo de vida que queremos, a lo que aspiramos, para expresarnos Y creo yo que en nuestra sociedad, si no existen medios democráticos, si no existe democracia en los medios Es muy difícil que exista una democracia en el país Pero democracia no quiere decir que llegue a todo el ámbito nacional, no Eso es la cobertura, pero eso no necesariamente significa democracia La democracia es que haya una participación plural dentro de los medios Y que también la sociedad pueda contar con expresión a través de los medios Es decir, para que sean de comunicación tiene que ser en ambos En los dos sentidos, y que digamos sean capaces de reflejar la diversidad Y bueno, en nuestro país estamos lejísimos, lejísimos de eso Y mientras no contemos con una democracia en los medios, que no es con medios democráticos Y con una democracia en los medios también, es difícil que alcancemos una democracia plena en el país Es un actor fundamental Claro, y con lo que estamos viendo ahora, con las nuevas concesiones En donde hay oportunidad de poder trabajar Claro, estamos viendo que hay dos postores que son hermanos Y otro que pertenece a otro grupo monopólico Y yo dudo mucho que esta sea una de las formas para poder conseguir la democracia ¿Cuál es tu opinión Alfonso? Bueno, yo coincido en cuanto a el papel de los medios No solo tiene, digamos, fines que pudieran ser políticos o algo Es tan, tan amplio Sin embargo, si necesariamente requieren ser medios democráticos Para que podamos hablar en realidad de una democracia que sirve En este caso, yo sí consideraría el factor de los medios, digamos, alternativos Las nuevas tecnologías, toda esta cuestión que se ha, digamos, generado A partir de las nuevas tecnologías como internet Que permiten en cierta forma el acceso Toda vez que, pues digo, el derecho a la libertad de expresión No solamente se compone por la facilidad, digamos O por la facultad de poder decir lo que se piensa Y todo esto, sino que también tener el acceso a los medios Para hacerlo llegar y el tener acceso a los medios para escucharlo Para ser escuchado Así es, claro Y entonces en ese sentido me parece que hay este factor En cuanto a los medios alternativos Que se debe considerar por el alcance que llegan a tener Y el peso que pueden llegar a tener Frente a estos, digamos, medios tradicionales Y de difícil acceso Que pudiéramos encontrar, digamos, en el abanico normal Tú sabes, como un canal para expresión de millones de personas ¿Tú cómo la ves, Edgar? Mira, partiría de decir que hay Se ha hablado aquí de democracia y derechos humanos Y estas son como las dos caras de una misma moneda Una democracia que no tenga posibilidades de ejercer Los derechos humanos de su ciudadanía No es una democracia Y entonces en este caso estamos hablando de derechos fundamentales De libertad de prensa, de libertad de expresión De acceso a la información, cuando menos Entonces creo que en ese sentido los medios son fundamentales Y en un documento de la Comisión Interamericana Una serie de alineamientos sobre libertad de expresión Señala varias cosas que quiero cerrar Una creo que es el tema De que la libertad de expresión supone un ejercicio individual Que cada quien pueda decir y pensar lo que quiera Pero que también haya foros donde debatirlo Porque si no, en realidad se vuelve una, digamos, una ficción Y me parece que este es un tema que en México hoy no tenemos Esta posibilidad de la pluralidad Segundo, que haya también medios de distinta naturaleza Los medios económicos, que funcionan como una empresa Pero también los medios públicos y los medios comunitarios Y en el último tiempo, incluso las leyes recientes de telecomunicaciones Están restringidos enormemente las posibilidades de los medios comunitarios Entonces creo que este es otro elemento Y creo que uno tercero que yo pondría es esto Que los medios den información Pero que también, digamos, la den con objetividad Y que eso permita que las personas y los grupos Podamos formarnos un criterio lo más objetivo Y creo que este es otro gran tema Porque desafortunadamente hay una serie de medios hegemónicos En nuestro país que plantean una línea Que no necesariamente corresponde siempre ni con la realidad Sino con intereses más particulares, políticos o económicos Y entonces creo que nos impide la posibilidad de este debate Entonces, digamos, en términos me parece que los medios Juegan un papel fundamental y clave Si queremos que aumente la calidad de nuestra democracia Muy bien, voy a preguntarles en unos minutos más Pero primero iremos al reportaje ¿Qué pasa con el papel que juegan los medios efectivamente Como arena para el debate público? Es decir, para el libre debate de las ideas No solamente con los invitados que comparten un punto de vista Sino distintos puntos de vista Y la importancia que tiene para el ciudadano Que usted tenga información que le permita Tener un juicio sobre la realidad Y tomar una decisión al respecto Pero si les parece bien, vamos primero con el reportaje Regresamos a la mesa para discutirlo Voces de la democracia Los derechos humanos y el periodismo se relacionan íntimamente En primera instancia, el ejercicio del periodismo supone Como lo dicta el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos El derecho que Toda persona tiene a la libertad de opinión y de expresión Incluye no ser molestada a causa de sus opiniones El de investigar y recibir informaciones y opiniones Y el de difundirlas Sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión Es decir, el periodista debe expresar libremente sus pensamientos Y solo puede hacerlo cuando no es víctima de amenazas, agresión u hostigamiento Pero el periodismo profesional y responsable Involucra además el respeto al derecho del otro No solo a su libertad de pensamiento y expresión También su intimidad e integridad A no ser víctima de difamaciones y mentiras El ejercicio del periodismo Es el ejercicio de muchos derechos que se vinculan a su vez con otros Se debe respetar el derecho a decir y expresar pensamientos e ideas Pero sobre todo garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad No solo de quien observa y describe Sino también del que es observado y descrito Los periodistas han demostrado a través de la historia Que el poder de la palabra es infinito Con ella se han derrocado gobiernos Depuesto tiranos Defendido causas Y exhibido abusos alrededor del mundo En democracia El ejercicio periodístico se hace fundamental Ya que si bien todos los derechos y libertades Se vinculan y relacionan Y no hay jerarquía entre ellos De la libertad de expresión y pensamiento Del derecho a informar y estar informados Depende no solo el intercambio libre, abierto y dinámico de ideas Fundamental para elegir y ser electo Sino también la legitimidad de regímenes y gobiernos Atentar contra el ejercicio del periodismo Es atentar contra los principios de transparencia y rendición de cuentas Contra el derecho democrático de tener opiniones Y participar en el debate público Es atentar contra la democracia Voces de la democracia En efecto, los medios de comunicación son un actor fundamental Para que avance la democracia en cualquier país del mundo En México, lo comentábamos antes de ir al reportaje Son una arena fundamental para el libre debate de las ideas Para que el ciudadano pueda tener distintos, digamos, miradas Y poder tener elementos para establecer un juicio Y tomar una decisión razonada ¿Cómo calificarían el papel que están jugando hoy los medios? Hoy lo que tenemos en radio y televisión Sobre el debate público Como arena, digamos, imparcial Mario Pues mucho me temo que la imparcialidad no exista En los medios de comunicación en general Aunque en descargo hay que decir también que existen radios comunitarias Hay radios indígenas Hay radios culturales De instituciones culturales independientes Que, bueno, hacen su trabajo Claro, con las limitaciones que les da Sobre todo con lo de las leyes secundarias Que las limitaron tanto Pero, bueno, hacen su trabajo De manera regional De manera local Pero yo creo que estos son los medios que están jugando Un papel importante Desgraciadamente es muy limitado Si nos atendemos o si nos enfocamos A los medios a nivel nacional Es decir, a los grandes ¿Y como un juicio general? Claro De los medios nacionales Tanto de radio como de televisión E incluso la prensa Evidentemente esta imparcialidad Dudo mucho que exista Porque fundamentalmente Y esto sucede en todos los ámbitos A nivel nacional Lo que está privando es el interés económico Por encima del interés de Estado Y aquí hay que Yo creo que Subrayar y anotar Que esto, desgraciadamente Priva en todos los ámbitos Que tienen que ver Con el desarrollo del país Con el avance del país En materia política, por ejemplo Nosotros estamos viendo Que hay una ausencia Realmente de políticos De Estado Es decir, hombres de Estado O mujeres de Estado No existen O no hay lo suficientes Dentro de las esferas del poder Dentro de los partidos políticos No hay una visión de Estado Hay una visión personal Sectorizada De grupos De carácter personal Y con intereses Exclusivamente económicos Es decir, yo soy un diputado Y voy a hacerle lobby A las empresas O voy a hacer lobby Para mi grupo Nada más Y lo que me interesa Son los intereses económicos No me interesan Los intereses de Estado Hace falta en el país Hombres de Estado Creo que tenemos Demasiados Políticos Y una ausencia Impresionante De hombres de Estado Que vean por el bienestar Del país Y que el interés Fundamental Sea el país Sea el Estado Y no los intereses Personales De sector De grupo Personales En fin Egoístas Creo que ya La sociedad en general Lo ha manifestado Está Hasta la coronilla De estos Juegos perversos De estos Políticos Que sufrimos Ahora Si la política Digamos No está dando Los resultados Que la sociedad Espera La clase política Nuestro periodismo ¿Qué cuentas Está dando Al respecto? ¿Nos está Digamos Ayudando A tener una visión Informada Sobre Qué pasa Con la situación Política De nuestro país? ¿O Nos estamos Encontrando Con un periodismo Pues que no se Distancia mucho Digamos En las deficiencias Que tiene nuestra Clase política ¿Cómo ves El ejercicio Del periodismo Sobre el ámbito Político? Bueno Yo Creo que Me iría Principalmente Ahorita En cuanto a Qué es lo que Consideramos Como lo público Dentro del ejercicio Del periodismo O sea Y obviamente Esto toca Por supuesto A clases políticas ¿No? O sea De qué manera Puede el periodismo O los profesionales De la comunicación En cierta forma Contribuir Pero no solo Los profesionales De la comunicación En este sentido En cuanto a libertad De expresión Y el poder Generar información Repito Creo que Que debemos ampliar Precisamente Todo este espectro De quiénes son capaces De generar la información Y sobre qué ¿No? Y en este sentido Por ejemplo Abrir la La Digamos La oportunidad De escuchar Distintos puntos de vista O manejo informativo Sobre los distintos Asuntos públicos Sobre todo la información Y nos vamos a esto ¿Qué es lo público? ¿No? ¿Hasta dónde podemos Generar esta información Sobre quiénes Y todo esto Y hay algo muy interesante O sea Al final Toda esta cuestión O sea Los medios Al final Pueden cumplir Con una función De escrutinio ¿No? O sea Una función Digamos Si bien no fiscalizadora Porque tal vez No tendrían Estas facultades legales Pero si es un escrutinio Público Generar Estas Estas propuestas Estas Iniciativas Que lleven A una verdadera Rendición de cuentas ¿No? Entonces Y esto se puede generar Vaya Desde muy distintas El papel de contrapeso Por supuesto Del poder político Por supuesto Yo recuerdo que en algún momento Me decía José Woldenberg Sobre un estudio Que realicé sobre el tema Del papel de los medios En la democracia Y me decía Yo lo que pienso Los pongo en la mesa Decían No basta con la banalización De la clase política El congresista El diputado El senador El gobernador Eso Eso nos sirve Necesitamos entender Tener elementos de información Sobre Cómo camina Las deficiencias La sumisión Vamos más allá De la banalización Era lo que me comentaba Woldenberg En ese momento ¿Por qué es importante Para la construcción De ciudadanía Pues tener Digamos Más allá De la banalización Un buen periodismo Que nos hable Sobre los asuntos públicos Mira Yo creo que Es fundamental Porque Si tenemos Un buen periodismo Yo diría Un periodismo De investigación Va al fondo De los asuntos Reúne información Investiga Solicita Por acceso A información Etcétera Y te da cuenta De un problema Tratando de entender La lógica Y las raíces Y esto Desafortunadamente Es una práctica Yo diría Muy limitada Entre los periodistas Creo que Muchos de los periodistas ¿Cuál es en realidad Lo que hacen? Prácticamente Replicar Repetir El boletín oficial O la declaración Del gobernante En turno Ese es finalmente Un periodismo De muy mala calidad Que traslada A una democracia Y a una ciudadanía También de baja calidad Porque no tienes Elementos de juicio Entonces me parece Que este Creo que Otra cosa Es también Yo diría Que Y ya se menciona Lo mencionaba Mario Creo que hoy El tema es que Hablamos de los medios Y digamos Y uno pensaría Que entonces los medios Tienen una responsabilidad Y su vocación Es jugar este papel De difundir De informar Pero la realidad Es que hoy Muchos de los medios En realidad son En términos instrictos Empresas O sea negocios Que lo que están buscando Es la máxima ganancia No se están preguntando Por su papel social No, no Están preguntando Cómo van a optimizar El ingreso Que van a obtener Y esto me parece Que es un gran problema Que estamos teniendo Que luego se junta También con otra práctica Yo diría Muy nociva Desde los gobiernos Que es Las grandes cantidades Que destinan a propaganda Sin transparencia Sin información Y que termina siendo Entonces Una caja oscura Donde hay una serie De negociaciones Un contubernio Digamos Entre la información Que sale de la oficina De coordinación social O algo así Y el reportero Que va Y una tercera Que yo pondría Digamos Que es esto Tal vez en la Ciudad de México Lo sufrimos Pero de ninguna manera Como lo que vives En los estados En los estados Lo que se ve En los periódicos En las radios Etcétera Es prácticamente Que terminan siendo Voceros oficiosos De lo que dice La autoridad Porque están cortados Porque dependen De la publicidad Porque hay intereses De familia De grupo Etcétera Entonces Creo que A nivel local A nivel de los estados Yo diría que todavía Estos problemas Que estamos ahora hablando Se acentúan Muchísimo más Déjenme platicarles Para entrar a otro De los temas Que tienen que ver Con los medios De comunicación Con el periodismo Más bien Sobre el manejo Sobre un asunto Que está inquietando Quizás como Hace mucho tiempo No sucedía El tema De la inseguridad Y digo que Hace mucho tiempo Porque claro Nos preocupan Los asuntos económicos Que no hay empleo Pero hoy Con el caso De Ayotzinapa El tema de la seguridad Se ha puesto Digamos Como en el centro Del debate Pero antes de entrar A ese tema Permítanme compartir Lo siguiente En 2003 El alto comisionado De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Hice un diagnóstico Sobre el estado De los derechos humanos En este país Y lo que dijo Fue lo siguiente Sobre la actuación De los medios De comunicación Hay evidencia De que en ocasiones Los medios Han respondido Intereses De ciertos grupos Particulares Impactando directamente En la garantía En la garantía De equidad De cobertura E imparcialidad De las y los candidatos Y partidos políticos Once años después Esto fue en 2003 Estamos en 2014 Esa fue una recomendación De Naciones Unidas De Derechos Humanos Se dio una reforma Hoy los partidos Y los candidatos No pueden comprar Directamente propaganda En los medios Y una reforma Para que eso Quedara absolutamente prohibido Hoy como están jugando Para terminar este tema Los medios de comunicación En el juego electoral Y de la democracia Mario Mira Generalizar Es un poco peligroso O digamos Muy peligroso Yo creo que Hay medios Que tienen responsabilidad Y que atienden Puntualmente Digamos Un ejercicio periodístico Profesional Desgraciadamente También tenemos Medios Y esto hay que reconocerlo Que dan la información De manera muy irresponsable En donde Incluso a veces Dan a conocer Líneas de investigación Que atentan Contra la propia Investigación Y que alertan Incluso A la delincuencia Sobre las líneas De investigación O cómo van O por quién van O a dónde van Y esto yo creo Que es irresponsable Yo creo que hay que Tener mucho cuidado Pero también Las autoridades En ese sentido A veces no son Lo suficientemente Responsables Para cuidar La información Que dan Muchas veces Dan a conocer Cosas que no deben Dar a conocer Personajes O protagonistas De determinados Hechos Que hay que tener Mucho cuidado Con ello En el terreno Electoral Esto que tú Mencionas Las reformas Para poder limitar La compra De espacios Y todo Bueno Me parece Importante No creo Que sea Desgraciadamente Suficiente Pero bueno Es Ayuda Ayuda la norma Pero no basta Exacto Exacto Yo creo que La ley Federal De radio Televisión O la ley De telecomunicaciones La nueva Yo creo que Iba en un sentido Muy positivo Y que muchos Aplaudimos Cuando salió La ley En sí Desgraciadamente Con las leyes Secundarias Hubo un retroceso Se invalidaron Muchos Avances Se limitaron Posibilidades Sobre todo Para las radios Independientes Para las radios Comunitarias En fin Todo eso Hubo muchas Muchas limitaciones Entonces ahí hubo Un retroceso No obstante Que la ley Como ley Era un Muy buen avance Ahora bien El ejercicio Del periodismo No siempre Digamos Encuentra los márgenes En la norma Digamos Que un periodista Profesional Más allá De lo que dice La norma Lo que está obligado En su actuación En materia De equidad Y de imparcialidad Su propia ética Lo obligaría a hacerlo Mi pregunta Para poder cerrar Este tema Es si consideran Que en estos 11 años Hemos avanzado En la cobertura De los medios De comunicación Y en el Digamos En el trabajo Que están haciendo Los reporteros Para que el elector Vaya a emitir Su voto Con mucha Con información De calidad Bueno Yo creo que Que parte De la pregunta También Inicia Desde ¿Qué tanta Es la protección Que se le da Al periodista Para que pueda Decir Lo que Tenga que decir Lo que sea Al final El derecho A libertad De expresión Tiene unos límites Muy claros En cuanto A El respeto A derechos De terceros Pero no necesariamente De los servidores públicos Que tienen un estándar Distinto De protección El servidor público Como el nombre Lo dice Es público Y entonces El límite En cuanto A su privacidad Y todo Tiene los límites Distintos Que cualquier ciudad Llegó hasta la corte Exactamente Entonces ¿Cuál es la protección Que le podemos dar A los periodistas Sea de la corriente Que sea Sea de la tendencia Que quieran tener Para que pueda Ejercer su trabajo Digamos con libertad Y de esa forma Proporcionar Como mencionaba Edgar Pues todas Todas las posibilidades O todas las opciones A la gente Entonces Creo que la base Es esta Y tiene que ver Con la seguridad Si no se garantiza El libre ejercicio Al periodismo No importa Tanto el contenido Obviamente el contenido Importa Pero a mí me parece Fundamental Que se pueda garantizar En este sentido Independientemente Pues digamos Del contenido Seguridad y libertad Para poder ejercer El periodismo Muy bien Porque además Estás tocando Un tema central Y vamos a ir a él Pero antes me gustaría Edgar Escuchar tu punto de vista ¿Hemos avanzado O no en nuestras coberturas? Yo creo que ha habido Un esfuerzo De medios Y de periodistas Por mejorar La calidad de su trabajo Por enfocarse más En esta perspectiva De periodismo De investigación Pero también La realidad es que Tienen muchos límites De pronto Tú conoces Escuchas A periodistas En lo individual Que tienen esta conciencia Que están trabajando Pero tienen también Un filtro Que es cuando llega A la mesa editorial De su medio Le dicen esto No va Entonces Ese es un gran tema Que entonces Ahora algunos Periodistas Usando los nuevos medios Pues están buscando Digamos salidas alternas Blogs propios Blogs colectivos Para muchos de estos trabajos Que en sus medios El editor le dice Eso no va Porque su ejercicio Choca con los intereses Exactamente Y como tenemos Es que regresamos Todos los temas Están interconectados Así es Como hay muy pocos medios De comunicación Hay poco trabajo Pero también chocan No nada más Con sus intereses Sino por su seguridad A veces por seguridad Es que no publican Por ejemplo El tema del narco Para muchísimos medios Es un tema intocable Y muchísimos reporteros Ya tienen miedo De meterse A ese Es que se pone La vida en riesgo Mario Estás tocando Un tema central Permítame presentar La siguiente Notan La información Que encontrarán Es justamente De Naciones Unidas Porque el periodismo En efecto Los reporteros Viven en constante estrés Lleno Digamos Una realidad Muy insegura Muy inestable Y le puede costar Incluso la vida A un reportero Que está cubriendo información Que tiene que ver Hoy con el tema De seguridad Vamos con esta nota De Naciones Unidas Regresamos a la mesa Voces de la democracia El pasado 31 de octubre El centro de noticias De la ONU Informaba que A nivel mundial Durante la última década Al menos 700 periodistas Han muerto Debido a su trabajo La mayoría Fueron asesinatos Cometidos En conexión Con sus investigaciones Sobre crimen Y corrupción Y el 90% De esos casos No ha sido llevado Ante la justicia Por falta de voluntad Política O por recursos Insuficientes En México Fueron registradas 330 agresiones A periodistas En 2013 El 60% Fueron cometidas Por funcionarios De distintos niveles De gobierno Según el informe De artículo 19 La cifra La cifra refleja Un alza Del 59% Respecto De 2012 Las más de 80 muertes De comunicadores Desde el 2000 Han llevado A la ONU A considerar A México Como el país Más peligroso De América Latina Para ejercer El periodismo Voces de la democracia Hemos hablado En esta mesa De que queremos Profesionales De la comunicación Reporteros Que puedan Informar Lo que han visto Que no reproduzcan Especulaciones Que no informen De oídas Y sin embargo En qué estado Se encuentran Sus garantías O seguridad Y sus derechos Edgar Tú eres miembro Del consejo consultivo Del mecanismo De protección De los defensores De derechos humanos Y periodistas De la CEGOV ¿Por qué? Explícale al auditorio ¿Qué pasa Con estas investigaciones Que tienen que ver Con agresiones Hacia los periodistas Y que aquí En México Y en la mayor parte Del mundo Quedan impunes Como dice Naciones Unidas Bueno Este es un mecanismo Que tiene un par de años Que se creó Y es la respuesta A la obligación Del gobierno federal De proteger A defensores Y defensoras De derechos humanos Y periodistas Yo participo allí Como parte De los defensores Y otros dos compañeros Y compañeras periodistas Desde Sociedad Civil Como en este mecanismo Y en este mecanismo En estos dos años Ha recibido Casi 200 casos ¿No? Y de esos 197 Hasta el 31 de septiembre Hasta el 30 de septiembre Y de esos 110 casos Eran de periodistas O sea periodistas Amenazados Agredidos Hostigados Hablando de la realidad Que vive un periodista Con información sobre seguridad Y entonces Ellos tienen ahora protección ¿Qué es lo que vas encontrando allí? Bueno pues son Periodistas que en muchos de los casos Tienen digamos Amenazas O hostigamiento De probablemente De algún tipo de policía De funcionarios A nivel estatal Federal Y algo que vale la pena resaltar En muchos casos A nivel municipal En el último tiempo Hemos visto periodistas Que hacen trabajo local Y que son agredidos ¿Por quién? Posiblemente por el presidente municipal Por el síndico Por el regidor Por el encargado de comunicación Del municipio Por el secretario De seguridad pública Con el agravante De que pues eso se da En una pequeña comunidad Y a veces resulta Que el agresor Y el agredido Viven puerta con puerta Y solo los divide la calle ¿No? Entonces Realidades como estas Entonces creo que esto es Y déjame dar algunos otros datos Junto con lo que ya Presentaba la nota El mismo artículo 19 La última actualización De noviembre Es 81 periodistas asesinados De 2000 a 2014 O sea uno más 17 desaparecidos En ese tiempo Que no sabemos Dónde están Y qué ha pasado con ellos Entre 2006 y 2014 Se reportan 50 ataques A medios de comunicación Con armas de fuego Con explosivos ¿No? Y creo que lo último Que ponía la nota Me parece muy importante En el último tiempo Sobre todo Entre el año pasado Y ahora Algo que se ha recrudecido Son las agresiones Contra periodistas Que cubren Movilizaciones sociales Protestas ¿No? Hace unos días En el 20 de noviembre En esta movilización Sobre el tema De Ayotzinapa Al final Pues hubo esta Embestida De policía federal De policía del trito federal Y entre otros Fueron agredidos Defensores Además Periodistas Además de ciudadanos Pero esto se está Recurdeciendo O sea En lugar De que En este proceso De garantizar El derecho De la asociación Y de manifestación Y de protesta Pues lo que vemos Es que se está Volviendo un escenario Donde también Se vulnera Y se pone En mayor riesgo A los periodistas Que cubren estos medios ¿Cuál es tu opinión Sobre los derechos Que tienen los periodistas Y lo que están enfrentando Hoy? ¿Cómo podemos avanzar Con información de calidad? ¿Pedimos eso? Un periodismo De calidad Para una democracia Que pretende Avanzar En ese ámbito Y lo cierto Es que los mandan A la guerra Literalmente A la guerra Sin fusil Claro Coincido completamente Con Edgar Si no se dan Las condiciones Para poder ejercer La profesión De una manera Segura Ciertas garantías Pues bueno Corremos el riesgo De que no se genere Esa información No solamente Desde La autocensura Por seguridad O algo así Sino que también Digamos En Censuras posteriores Que pudiera haber Dentro del camino De una nota De cierta Información A mi me parece Fundamental Esta cuestión Y resaltar Que si bien Ha habido Esfuerzos Tanto a nivel Federal Como en algunas Instancias locales Para Diseñar O establecer Mecanismos De protección Lo cierto Es que Las agresiones No han cesado Y lamentablemente Como menciona La nota Gran parte De estas agresiones Son identificadas Como provenientes De autoridades No Entonces No pensemos Que todos son Los narcos O son Digamos Los malos Y lo estoy Subrayando Y poniendo Entre comillas No Hay funcionarios Públicos Y entonces Estamos hablando De un doble Rasero Por una parte Se generan Mecanismos Se trata De establecer Instancias De protección Que garanticen Pero por otro lado Tienes también Las agresiones Provenientes De los mismos Funcionarios Entonces Pues bueno Esta cuestión Nos muestra Precisamente Pues esta Pues doble cara Que pudiera haber Por parte Del poder Público En ocasiones En lo que respecta A una imagen Pública O internacional Y otra Cuando El trabajo El periodismo Afecta intereses Que puedan Ahora si Coloquialmente Pizar callos En este En esta problemática Mario Que papel juega La impunidad Efectivamente Hay un discurso Internacional En materia de derechos Humanos Se creó una fiscalía Tal Pero lo cierto Es que los casos Quedan tal cual Si Eso yo creo Que es el principal Problema Problema Que hay en general En el país Y en todos los terrenos La impunidad Déjame sin embargo Que te diga Una apreciación Los municipios Yo creo que Estaremos de acuerdo Forman La base De la federación Si atendemos A un informe Que creo que salió En 2010 Por parte del senado Y A unas investigaciones De Edgardo Buscaglia Que es un Perito En la materia También Entre el 70 Y el 80% Hay un rango Bastante amplio Pero entre el 70 Y el 80% De los municipios En el país Están cooptados Por la delincuencia Si estamos hablando De ese altísimo Porcentaje De municipios Cooptados Que esperamos Que no haya impunidad Estamos En un estado De ingobernabilidad En ese sentido Es decir El 30 O el 20% Restante ¿Por quién está conformado? Por estos otros funcionarios Que cooptan Por la libre También A sus periodistas A sus informadores A sus reporteros Locales Pues entonces ¿En qué panorama Estamos moviéndonos Con el periodismo Ante esta realidad Gravísima? Porque la delincuencia Puede ser El narco O no el narco Puede ser El secuestro O puede ser Otro tipo de delito Finalmente es Delincuencia Y El Porcentaje Restante Estamos hablando También De la oclusión De las autoridades Con intereses Locales O con propios intereses Como decía Muy bien Edgar De regidores Síndicos Alcaldes Secretarios O responsables O comisionados De la seguridad Entonces El panorama Yo no creo Que sea nada A la huella Sí me estás diciendo Lo que pasa El ejercicio del periodismo Tiene que ver Con la propia realidad Del país Por supuesto Yo les preguntaría Por favor Edgar Porque mencionaste A la fiscalía especializada Para delitos De libertad de expresión La FEAD Que se creó en 2006 Y al menos hasta 2013 Solo había una sentencia Resultado de su trabajo Y ese es un contraste Entre el número De agresiones Y los resultados Y otro dato importante La Comisión Nacional De Derechos Humanos Presentó el año pasado Una investigación Una recomendación general Donde hizo seguimiento De 140 denuncias De agresiones a periodistas En la década En el lapso de una década De esas 140 Las fue siguiendo ¿Qué pasó? Solo 10 de esas Perdón El 14% El 10% Solo lograron Completar la investigación Ser llevada a tribunales Y obtener una sentencia El resto La gran mayoría Y muchas tienen años Si tú le preguntas Al Ministerio Público Te va a decir Está en integración La investigación Se supone que Algo están haciendo Pero son denuncias Que pueden tener 4, 5, 8 años Y que realmente No hay nada Entonces Es una realidad De impunidad Y mucha de esa impunidad Está en la falta De capacidad De nuestras procuradurías La FEADLE O las procuradurías De los estados Que son las encargadas De investigar delitos Ahora Claro Uno diría Tampoco es Una novedad Porque ese es el tema De impunidad En general En el país Los periodistas Pues viven En su campo En su profesión Lo que cualquier otro ciudadano La sociedad en general Vive en términos de impunidad Estás tocando Un punto importante El tema social Cuando hablamos De las posibles salidas Que tenemos Para enfrentar Esta situación ¿Qué papel juegan Los ciudadanos? ¿Qué papel podemos Los organizados Jugar para que esta realidad Cambie? ¿Qué tanto sabemos Del tema? Permíteme presentarles Una encuesta Sobre si el ciudadano De a pie Sabe Digamos Los riesgos Que vive Un reportero Para tratar de llevar La información De calidad En este ámbito De inseguridad Vamos con esa encuesta Regresamos Voces de la democracia Se refiere a la persona Yo creo que Corren mucho peligro Como se ha visto Han sido muy atacados Pero De la profesión Pues sí Es segura Es una profesión Muy bonita En México Decir la verdad Hay que tener cuidado Porque cuesta la vida Y más a un periodista Porque son muy atacados Los periodistas Pues afortunadamente No tienen ninguna protección Hay periodistas Que realmente Utilizan El medio Para Dar opiniones Personales O con intereses secundarios Tienen mucho riesgo Los periodistas ¿No? Sobre todo Aquí en México Han matado a muchos Vamos a recordar A Manuel Buendía ¿Cómo lo mataron? Pancho Lozano También Hay otros varios Que han pasado De la lista Con un peligro tremendo Periodismo Es tremendo Y luego La mordaza De los De gobernación ¿Qué hacemos Con eso Señorita? ¿Hay libertad De expresión? ¿Qué acción? Voces de la democracia ¿Qué acción? Alfonso García Castillo Primer visitador De la Comisión de Derechos Humanos Del Distrito Federal ¿Cómo están viendo ustedes Este tema? ¿Cómo proteger A los periodistas? La verdad Lo vemos con Con preocupación Y no solo Y perdón Que regrese el tema De repente De estos medios Nuevos medios Estas nuevas formas De comunicarnos Nosotros recientemente Acabamos de emitir Un pronunciamiento Que tiene que ver Con la función De la ciudadanía En documentar Las violaciones De derechos humanos Es decir Ir grabando con un teléfono Ir tomando fotos Si queremos saber Si queremos saber Cómo podemos Digamos Ayudar O sumarnos Es documentar Bueno Yo creo que De distintas formas O sea Denunciando Apoyando precisamente El ejercicio Del periodismo Pero también Esta función O sea De Participar En el escrutinio Público De los servidores Se viste ojo Exactamente O sea Lamentablemente Al parecer Mientras las cosas Se siguen dando En lo oscurito Pues bueno No tiene No tiene Mayor impacto Por lo menos No tiene mayores Consecuencias Y muchas veces O sea Resulta que tenemos Que tener las pruebas Cuando no debería ser así Pero resulta que Tenemos que estar Acreditando Que es lo que sucedió Porque pues bueno Ya La simple palabra Pues a veces No tiene el peso Que pudiera tener En una denuncia O algo así En este tema De los propios medios Y el periodismo Escuché una campaña Porque se dio ahí Una legata De que Estaba grabando Un ciudadano A un servidor público Me parece que era policía Y él le dijo No, no, no Usted está violando La ley No puede grabar Ah, no Lo aclararon En la radio Tú puedes grabar Porque es tu derecho Y ahí los medios Efectivamente Son fundamentales Escuché Más bien Escuché Y vi Un video En el metro De unos policías Que estaban ahí Digamos Hostigando A una pareja Mayor de indígenas Y esto Digamos Si esperamos Un cambio Si esperamos Que el país Sea más justo Y mejore ¿Qué papel le toca A la ciudadanía? Ya nos dice La Comisión De Derechos Humanos Del DF Súmense Documenten Graven ¿Cómo la ves tú? Edgar Yo creo que Estaría totalmente De acuerdo Con lo que dice Alfonso Creo que es este tema De seguimiento De documentación Pero creo que De tener un papel De tener un papel Más activo Muchas veces En estas situaciones Que pasan De que la sociedad No sea un espectador Pasivo De no es mi asunto Pues yo para que me meto Para que me compre un problema ¿No? El día y mañana Creo que ahí Hay que ir trabajando Creo que otro elemento Importante también Va a ser en muchos casos Lo que los mismos periodistas Están haciendo Y pienso en estos temas De riesgo De cubrir Temas de delincuencia Organizada De inseguridad Que yo creo que ellos Por ejemplo Han empezado a ir Construyendo medidas propias O sea por ejemplo Desde a ver Ya no se trata De que quién gana la nota Ya no se firma O en redacción O la redacción Pero también Ir a cubrir la hora Decir vamos todos juntos Y entonces Llegamos todos juntos Nos vamos todos juntos Intercambiamos Intercambiamos información Una solidaridad Una solidaridad Porque eso creo que también O sea es ya no Poner en riesgo A cada uno Sino empezar Creo que hacer también Este trabajo Ya no se trata De ganar la nota No se trata de ganar la nota No se trata de ir A cómo le vamos haciendo Frente a estas cosas Creo que también Otra cosa que yo diría Para las Volviendo a la sociedad Me parece que en este caso Ahora en las últimas marchas Y manifestaciones Han aparecido Estos encapuchados Que si son anarquistas Que si son infiltrados Pero creo que también Ahí empiezan a haber Acciones frente a ellos Conozco una experiencia De los estudiantes Universitarios En estas movilizaciones Han empezado a formar Grupos de seguridad Que no digamos No se Su trabajo no es Cuidar al grupo Que se va manifestando De sus compañeros Sino más bien Estar atentos Y cuando aparece Uno de estos encapuchados Encapsularlo Disuadirlo Hacer Proteger tu libertad Al manifestarte Impedir que sean estos Que sigan haciendo Estas acciones Que luego son el pretexto Para que venga la represión Yo creo que hay como un proceso De aprendizaje social Que vamos construyendo En esta realidad Y que yo creo que ahí Los medios van a ser Muy importantes De cómo lo socializamos Para que otros lo sepan Este ejemplo que se ponía En muchos lados Vamos viendo Que con estas nuevas tecnologías Con los teléfonos Se puede grabar Pero ya vimos Que hay una reacción De las autoridades Particularmente De las policías Es decir Es que al ciudadano Intimidarlo Y decirle Es que estás cometiendo Un delito Entonces es importante Pero si llega otro Y nos sumamos Y ya no tiene Un solo celular Sino 5, 7, 8 Vamos digamos Fortaleciendo Empoderando A la propia ciudadanía Así es Así es Mario Díaz Mercado Para cerrar este tema Irnos a otro ámbito De los derechos humanos Y el periodismo ¿Cómo podemos avanzar Para la protección De los periodistas? Mira Francisco Zarco Que es Digamos El profesor del Periodismo La imagen Que tenemos en nuestro país Y que nos ha dejado mucho Todavía en el 21 Él decía Que la función Del periodista Era vigilar La acción De los políticos De la política Y proteger A la sociedad Los periodistas En este sentido Y en muchos casos Lo hemos visto Son y han sido Heroicos Ya Bueno Digamos Corrigió la cifra Son 81 periodistas Que desgraciadamente Han perdido la vida Y mucho más Mucho más de 300 De 330 Agresiones Aquí viene El tema También De las redes Sociales Yo creo Que la sociedad A través De las redes Sociales Ha estado Participando De una manera Activa Y muy importante En la difusión De la información Pero también En la protección Y darle Más datos A los periodistas O decirles a veces Por dónde Aunque hay que reconocer Que las redes sociales O bien En las redes sociales A veces se abusa Se dicen infamias Calumnias Se desacredita Rumores Mentiras Completas O verdades A medias Hay que tomarlo Digamos Con cuidado Pero es una herramienta Esa es una herramienta Esa es una herramienta Muy importante Que se ha sumado Digamos A la labor Del periodismo Porque esto Ha servido Para que la población En general Cuente con información Como bien dices Hay que tener Mucho cuidado Con lo que se lee Porque por ejemplo Por ahí Han surgido Sí Muchos actos Que manifiestan Y dan testimonio De abusos De la autoridad Porque se esté grabando Diciendo que eso No es permitido Cuando nuestras leyes Lo garantizan Pero también Ha estado circulando Por ahí Algo de que Ah Es que ya Hay una nueva ley Que si hablas mal Del presidente O de las autoridades Puede ser encarcelado Esto es muy peligroso Porque Están creando Un temor Perdón Pero La libertad de expresión Está garantizada Por nuestra Constitución Y de ninguna manera Uno puede Hablar mal De quien sea Puede criticarlo Y bueno Dependiendo del nivel Y dependiendo De las características Puede ser sujeto O no De una responsabilidad legal Dependiendo De lo que digas Sí Tampoco se trata De Pero nadie puede ser sujeto De censura previa Y esto lo dice La ley Si lo que dices Ya puede Considerarse De acuerdo Con la ley Como un delito O que se te finca Una responsabilidad Es otra cosa Pero la libertad De expresión Existe Calumnias Infamias Insultos O descréditos Que puedan ser comprobados Esa es otra cosa Ahí sí se puede Tiene que asumir Su responsabilidad Pero no existe De ninguna manera La censura Que si voy a hablar mal Del secretario De gobernación O del presidente De la república No perdón Usted tiene el derecho De hacerlo Es más Tiene como ciudadano La obligación De hacerlo De vigilar El funcionamiento Y como actúan La actuación En general De todos los funcionarios Desde el presidente Para abajo La casa Se limpia De arriba Para abajo Hay un tema central Si Edgar Porque creo que es algo importante Además algo que ya Se ha venido insistiendo Y se ha ido logrando Es que muchos De estos delitos Contra los periodistas De difamación Calumnia Salgan del ámbito penal Y ahora vayan Al ámbito civil Y entonces creo que Esto es importante Porque entonces hay que Quitar el mito De que es un delito Y te vas a ir a la cárcel Cuidado con lo que dices Porque te vas a ir a la cárcel Si la persona Sobre la que se ha hecho La declaración En un momento dado Creyera Piensa que está Siendo afectada Porque tiene un daño moral Va a tribunales Pero en el ámbito civil Entonces esto es Creo que importante Porque ha sido una insistencia Despenalicemos Estos delitos Porque se volvían Una herramienta En favor de los políticos Para censurar A periodistas O incluso A la sociedad en general A manera de conclusión Sobre este tema Me gustaría Simplemente En estos ocho minutos Que nos restan Poner algo en la mesa Con la PRESS Que tiene que ver Con los derechos Y con el tratamiento Del periodismo Sobre nuestros derechos Con la PRESS Nos ha dado cuenta De que millones De mexicanos Están excluidos Del ejercicio De sus derechos plenos Migrantes Mujeres Indígenas Jóvenes Niños Niñas Personas Personas de la diversidad Sexual Personas Con discapacidad Si queremos avanzar ¿Qué papel pueden jugar Los medios O qué papel están jugando Los medios En este mundo De exclusión Pensando en contenidos Que nos ayuden ¿A qué? A que en este país Se avance en materia De derechos Edgar Yo creo que los medios Pueden jugar un papel Muy importante De presentar La pluralidad Y la diversidad De un país Desafortunadamente No estamos en esa realidad Sobre todo Creo que los grandes medios Los electrónicos Yo diría Impresos Otros En realidad Siguen repitiendo Muchos estereotipos O sea El tema De las mujeres Encargadas Del trabajo doméstico El tema De los indígenas Como gente Sin educación Que no habla bien El español Que son pobres Porque son flojos El tema De la diversidad Sexual Como pervertidos En fin Creo que ahí Hay un gran tema Y los medios Creo que no han asumido Una responsabilidad En términos De ir ayudando A que estos mitos Salgan De nuestra sociedad Y muchas veces Creo que los terminan Reforzando Y creo que también Pues en ese sentido Incluso Habría una gran necesidad De que los medios Tuvieran un proceso De apertura Y asumieran Lo que es una realidad Si uno camina Viaja un poco Por este país Pues lo que va a encontrar Es un país Diverso En cultura En modo En mil cosas Y eso es lo que Tendríamos que estar Los medios Tendrían que estar Transmitiendo Y ayudar A esta pluralidad Pero que también Tendría que estar Expresando En un debate Desde muy distintas Perspectivas Porque creo que eso Es lo que finalmente Nos haría La posibilidad De ir construyendo Desde la pluralidad Desde la diversidad Soluciones a muchos De nuestros problemas Muy bien Tu conclusión Sobre este tema ¿Cómo mejoramos Los contenidos Alfonso? Bueno Yo creo que El piso común Que deberíamos encontrar Es precisamente Esa cuestión En cuanto A los derechos Humanos Y no es Una defensa Oltranza Del concepto Sino que Por lo menos Algunas cuestiones Que tienen que ver Con dignidad De las personas Respeto Tienen que ser Base De cualquier Construcción De medios Democráticos En ese sentido Creo que los medios Tienen una responsabilidad En cuanto a asumir También Por lo menos Cuestiones que no son Necesariamente ideológicas Sino que están reconocidas Que están plasmadas En instrumentos Internacionales Nacionales Y pues bueno Atenderlo Y creo que también Pues se debe Pedir A las autoridades Que obliguen Exactamente Desde la ética Lo estás pensando Desde la autorregulación Pero también Que se cumpla La norma Exactamente Por lo menos Hay ciertos mínimos Que están establecidos Y justamente Para no Dejarlo En una cuestión Que existe Efectivamente La libertad de expresión Y poder hablar Incluso cualquier medio Digamos De cualquier Cosa Con los límites Que establecía Mario Pero También hay cierta Responsabilidad Que está regulada Y eso Tiene que Atenderse Los contenidos Finalmente Tu cierre Mira Yo quisiera Tomar un poco Lo que mencionaba Edgar también En cuanto a los Estereotipos Que a mí me parece Que son nefastos Y que contribuyen De una manera Muy grave A la discriminación También hablar Del menosprecio Que tienen Los que detentan Los medios A nivel nacional Por las necesidades Locales De contar Con medios Locales Con medios Regionales Con medios Comunitarios Tocaste el tema De la ética Yo digo Yo digo Que estos Códigos de ética Que tienen Difusores Bueno Pues son como Llamadas a misa Las atiende el que quiere Pero hay que sujetarse A la ley Hay que respetar La norma Eso Es una condición Sine cuanón Si queremos democracia Y regreso Al principio Cuando comenzamos Este programa Y yo soy un convencido De que Sin democracia En los medios No va a haber Democracia plena En este país Democracia En los medios Significa No nada más Que llegue a todos Insisto Como lo dije al principio Sino que puedan participar Las voces disidentes De todos los ámbitos Y que puedan también Tener oportunidad De contar Con medios Para expresarse Radio Prensa Televisión Y esto Como no está sucediendo Las redes sociales Lo están Digamos Suplantando O están entrando A través de las redes sociales Porque hay una carencia Y por eso El éxito De las redes sociales Y no nada más A nivel nacional Muy bien Mario Pues muchísimas gracias Lo hemos dejado Esperamos con elementos Para que se pueda Formar un juicio Sobre la calidad De nuestros medios En donde están Nuestras ausencias En donde podemos participar Como sociedad civil Mario Díaz Mercado Comunicador Muchísimas gracias Mario Gracias a ti Gracias Edgar Cortés Murales Miembro del Consejo Consultivo Del Mecanismo de Protección De los Defensores De Derechos Humanos Y Periodistas De la CEGOV Gracias Edgar Gracias a ti Marielena Muy amable Alfonso García Castillo Primer visitador De la Comisión De Derechos Humanos Del Distrito Federal Por estar aquí Gracias Y gracias a ustedes Por acompañarnos Una vez más En Voces de la Democracia Soy Marielena Cantú Hasta la próxima Gracias a ti Marielena Cantú 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 Gracias a ti Marielena Cantú